Yo no sé qué pasará Si tú te alejas de mí Quisiera poder demostrarte mi amor Pero no me das la oportunidad En el silencio de mi habitación Yo no hago más que pensar Tanto pensar, tanto pierdo la razón Al ver que te alejas cada día más Te quiero tanto mi amor Que no soporto esta soledad Porque no das la oportunidad El mundo se aleja cada día más De las cosas buenas que tiene Las cosas malas siempre invaden en la vida Y creo que no hay felicidad Junto a ti seré feliz Yo necesito tu amor Tu amor que un día se perdió en la oscuridad Donde le amaste a tu libertad Te quiero tanto mi amor Que no soporto esta soledad ¿Por qué no soporto esta soledad? Porque no da la oportunidad El mundo se aleja cada día más De las cosas buenas que tiene Las cosas malas siempre invaden en la vida Y creo que no hay felicidad En el silencio de mi habitación Yo no hago más que pensar De tanto pensar Hasta pierdo la razón Al ver que te alejas cada día más Que no soporto esta soledad ¿Por qué no soporto esta soledad? Porque no da la oportunidad El mundo se aleja cada día más De las cosas buenas que tiene Las cosas malas siempre invaden en la vida Y creo que no hay felicidad Yo no salo de la oportunidad Ya 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 CC por Antarctica Films Argentina